Libra 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Libra, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Libra, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Libra? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 2 de Pentáculos. Tu parte espiritual crece en un momento armónico gracias a tu habilidad para cambiar distintas situaciones, amoldarte a las circunstancias y a tu sentido del tacto. Hasta este momento presente has sabido separar la materia del espíritu, y este logro te permite vivir con la tranquilidad que tienes ahora. Te encuentras en un momento ascendente de tu evolución. No te detengas y sigue como hasta ahora. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, Reina de Espadas. Tu modo de actuación está guiado totalmente por tu mente, no dejas que los sentimientos, sensaciones, intuición y menos otras personas interfieran en él. Simplemente sigues tu propósito en solitario, fríamente sin dejarte influir por nada ni nadie. Los asuntos que tienes entre manos actualmente te están funcionando correctamente. Es muy posible que una mujer pueda presentarse de improviso en tu vida con algunas exigencias y condiciones que pueden desagradarte. Se trataría de una persona del pasado, tal vez de la familia que vendría a pedir, exigir, algo que cree le pertenece. También podría representar esta carta la aparición, o tal vez ya está, en tu vida de una mujer muy segura de sí misma que te es muy útil y fructífera en tus asuntos, pero que es fría como un témpano, y está aquí debido a que se compensan sus intereses. Si este es el caso, trátala bien pues si lo que le interesa falla, ella desaparece. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, caballero de bastos. Si tienes pareja ahora. La carta puede indicar separación, sea de tu parte o decisión de la parte contraria, puede ser de común acuerdo ya que han aparecido en vuestra convivencia más desacuerdos que compatibilidades, y os habéis dado cuenta de que acabarían degenerando completamente la convivencia. Tampoco tiene que ser una circunstancia radical, tal vez optéis por un periodo de prueba en el que sintáis si realmente estáis mejor separados que juntos, y luego toméis ya la decisión definitiva. De todas maneras, la carta no indica en absoluto falta de afecto por parte de ninguno de los dos. Si no tienes pareja. Época en la que sales con personas sin que aparezca la definitiva. Es cuestión de esperar mejor momento. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, dos de espadas. Momento un tanto cruel en tu existencia actual con respecto a la economía. Parece que tienes que hacer muchos números para conseguir salir adelante, y aunque tienes proyectos de cambio e intención de hacer alguna actividad nueva, cambiar de empleo, tu indecisión al no ver las cosas claras es enorme, pero realmente deberás arriesgarte y cambiar la situación actual, no puedes continuar de esta manera. Si tu profesión estriba en un negocio propio o haces un cambio de estrategia muy radical o lo traspasas, pero bajo ningún concepto lo mantengas. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, seis de copas. Nuevas posibilidades en el sector de profesión te aparecen en el caso de que busques empleo con buenas personas con quien contactarás dentro de este tema. Es posible que lo encuentres gracias a una amistad que hace mucho tiempo conoces. Si ya trabajas, tendrás un encuentro muy positivo de alguien que hace tiempo no ves, y posiblemente te haga una oferta para cambiar a un empleo mejor. Si lo que tienes es un negocio propio, puede que encuentres un socio para compartir el mismo, y que te será muy positivo para acrecentarlo, esa persona seguramente ya la conoces. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, el carro. La fuerte actividad que ahora tienes te va muy bien para mantenerte en forma, es una de las mejores reacciones contra la mala salud. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, el cinco de pentáculos. Tus deseos no se cumplen por el momento entre otras cosas porque no pones demasiado de tu parte. No inviertes el esfuerzo necesario para que llegue a cumplirse lo que pretendes. Escasa motivación y grado mínimo de entusiasmo, con estos factores no vas a conseguir nada. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, dos de bastos. Se acerca un momento más estable. Sí a tu pregunta. La cuestión mejora notablemente. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, caballero de copas. Sí completo a tu pregunta. Un hombre benéfico. En tiempo, un par de meses. Adelante con tu idea, es un buen proyecto. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, seis de espadas. Sí a tu pregunta. Tiempo, seis meses aproximadamente. Persona sin honestidad, mejor abandónala. Es posible que esa persona te abandone, aunque no quieras. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, seis de pentáculos. Sí a tu pregunta. En tiempo, seis meses. Persona en la que puedes confiar. Inversión interesante y prometedora. Intenta gastar lo justo. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, cuatro de copas. Ningún cambio se ve en tu próximo futuro en este aspecto. En tiempo, indefinido ya que puede variar según las circunstancias que vendrán en las próximas semanas. Respecto a tu duda, ahora no es el momento para encontrar la respuesta. Todo se mantiene igual durante cuatro meses mínimamente. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, ocho de pentáculos. Sí a tu pregunta. Diagnóstico benéfico. Si existe operación, sale bien. Todo correcto. En tiempo, seis meses. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, seis de pentáculos. Sí a tu pregunta. En tiempo, seis meses. Tu deseo comienza a cumplirse, pero de manera escalonada. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Libra hoy. Uruz. La fuerza, el hombre y la mujer. La runa de terminaciones y nuevos comienzos, Uruz señala que la vida que has estado viviendo hasta ahora debe cambiar de forma. Esa forma debe morir para que vuelva a nacer de otra manera. Esta es la runa de la travesía, parte del ciclo de iniciación. El cambio y el crecimiento positivo pueden, sin embargo, implicar un descenso a la oscuridad como parte del ciclo de renovación continua. Tal como se da en la naturaleza, esta progresión consiste de cinco aspectos, muerte, descomposición, fertilización, gestación y un nuevo nacimiento. Los eventos que ocurren en este momento pueden estarte llevando a experimentar una muerte en ti mismo. Y ya que el cambio de uno mismo nunca es forzoso, tenemos la libertad de resistirnos a él, recuerda que la nueva forma, la nueva vida es siempre mejor que la vieja. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Debes prepararte para aprovechar esta oportunidad que se te presenta disfrazada como pérdida. Tal vez se trate de la pérdida de algo o alguien con quien tienes un intenso vínculo emocional, esto ineludiblemente deberás sufrirlo. También puede ocurrir que la pérdida sea algo o alguien a través de quien estás viviendo una parte de tu vida, y esa parte debe ser recuperada para que puedas vivirla por ti mismo. Lo que sí es seguro es de que ese vínculo se está rompiendo, la relación está cambiando dramáticamente. Busca entre las cenizas y descubre la nueva perspectiva que debe tener tu vida. Deberás aprender a adaptarte a las demandas de esta época creativa de tu existencia. Hay principios muy firmes ligados a esta runa. Al mismo tiempo Uruz hace un llamado a que seas humilde, ya que para poder reinar debes primero aprender a saber servir. Uruz te avisa que tu ser y el universo apoyan tu nueva vida. Terminamos hoy Libra con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Arcángel Gabriel. Tu misión en la vida es muy importante, y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permitas que las inseguridades te detengan. Yo te ayudaré. Estoy contigo como uno de tus ángeles de la guarda. Puedes preguntarte por qué un arcángel está contigo. Ayudo a muchas personas al mismo tiempo, y tú estás entre ellos. Ayudo a aquellos cuyo propósito de vida es el arte o las comunicaciones. Te ayudaré a pulir y confiar en tus talentos naturales. Luego, abriré puertas para que expreses esos talentos de una manera que ayudará a los demás. Lo que necesito de ti a cambio es honestidad y cooperación. Cuéntame sobre tus miedos, tus esperanzas, tus confusiones, tus inseguridades y tus sueños. Pídeme que te ayude y luego, camina a través de las puertas de oportunidad que abro para ti. Estoy de tu lado por completo. Mi función es ser tu entrenador, y como tal, puedo animarte. Por favor, debes saber que te presiono porque sé que necesitas un pequeño impulso desde arriba. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Libra, mil gracias. Espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.